La dirigencia de la Confederación de Fabriles pide la reincorporación de 5 mil de sus afiliados que fueron despedidos durante la pandemia y gestionan una reunión con el presidente del estado. El máximo dirigente de los Fabriles dice que su demanda fue expresada ante la ministra de Trabajo, a quien quieren hacer conocer las denuncias realizadas. Ya sale la resolución de reincorporación, pero al empresario no le da la gana. ¿Qué hace? Va a la justicia ordinaria, nos demanda. No hace valer al ministerio de Trabajo, ha tenido a su plata. Por eso nosotros como sector Fabriles habíamos pedido el tema de coercitividad. Paco Sillo informó que presentaron una solicitud oficial para reunirse con el presidente del estado que hasta el momento no fue atendida. La intención es abordar el tema de la reactivación económica de su sector. Nos hemos reunido con el ministro de Salud y Productivo, Néstor Huanca. Tenemos un proyecto que queremos entregar al presidente, pero por eso hemos enviado una nota de audiencia con el presidente Arce Catacora. Pues no nos han recibido todavía. Vamos a volver a mandar. Entendemos que su agenda debe estar llena, pero también es necesario tocar el tema económico, el tema de la reactivación económica. La dirigencia de Fabriles se reunió este lunes con la ministra Verónica Nava.